¿También rapeas? ¿Qué? A ver ¿Pero te cantas? ¿Cantas rapeas? ¿Para que rapeas? Venga, Luché Rapea, rapea A ver si se acuerdan Rapea y eso ¿Se acuerdan de esa que se llamaba Difácil Rap? A ver ¿Cómo? Como de, de, te dije, te digo tú qué tal Colega, ¿no te pareces? Te digo, ¿cómo va? Va, se va, se viene que se va Y se viene que te viene Donde viene que te viene Cuando viene tú te vas Y te digo tú, ¿qué tal? ¿O te mueves o te mueves Con el ritmo tropical O con este disco nuevo? A ver Bravo, enorme A ver, una para Desencajados O de Caliente TV A ver, darte un rapito Estamos aquí en Desencajados Con toda la banda animando Aquí el burro ya quiere rapear Aquí la Luché viene improvisando Y nos vamos con este flow Que dice, aquí estamos en Caliente ¡Qué bonito! Ahora un piropo para Junior A ver, a Luisito Pinieblas Junior Viene bailando También con la Lucha Que ya viene rapeando Nos vamos con esta gente Que venimos animando Todo el mundo Con la mano para arriba Todo el mundo Con la mano para arriba Ahí 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 En la Lucha DJ Ahora Ya para terminar Dime A uno para Para el Bazooka Hazlo mierda Bazooka El Bazooka es un personaje Que trabaja aquí Pero hazlo pedazos ¿Cómo lo harías? Rapeando Bazooka El de los ojos Así Saltones Porque parece que se la dejaron caer Saludos al Bazooka ¿Cómo? Uno fuerte Palabra Oye pillo Llegó el papá de tu pochillo Tan solo para mí Tú eres un pendejillo Bocón Tan solo eres un ratón Te gano la pelea Cuando suena el mitrafor Mi chavillo No manches Eta pendejillo Con los años que tú tienes Yo me soplo los huepillos Hablando de disquera Y no soy un riquillo Pero escucha mi canción Y ya tate da chorrillo Ahora ya Ahora sí es el último yo Porque vas a decir Oye yo soy tu pendejo Tienes razón Uno para Gerardo Casanova Pero ese no fuerte Porque es el jefe Nada más así Gerardo Casanova ¿Qué estás haciendo? Te fuiste a bailar Nos invictaste Eres un cabrón Mándanos al Super Bowl A ver dile Oye mira Bien que te salió burro Oye un perrotazo Al webe Espérame Se llama Gerardo Casanova Venga No manches Gerardo Casanova Yo te veo en el Super Bowl Prende ya la tele Que yo quiero estar ahí El Aluche DJ Ya está en la casa Con toda esta banda Nos vamos para la raza Aluche DJ Oye mi hermano Junior Eres un caballero No muchas gracias Te queremos mucho Y a ti también Me quiero Aluche Gracias por la invitación Oye perdón por el pedo Aluche Oye Pero espérame Se le cayó el pedo Para terminar Para terminar Sería muy bonito Que le hicieras un rap A los analíticos ¿Dónde está el otro? Ahí está Ahí está el pierrotazo Sí, sí No, no, no Espérame Va a ser un rap Un rap ¿Sí conoces al webe Mi brother chulo? ¿Conoces al tineblas? Conozco muy bien a tu hermano Pásele, pásele Pásele Mira Ellos son los analíticos ¿A qué? Analíticos Son los genios Son los genios de números Ah, mira Y este es mi querido ¿Qué pasó? Mi estimadísimo Es verdad ¿Todo bien? Ahorita los vamos a dejar En su programa Que viene ahorita Que no se lo pueden perder Pero sí sería bueno Un fierrotazo Para que Despierta Ahora ya Un rap Para que entren a su programa Analíticos Está aquí en la casa Con toda la banda Lo vamos perreando Lo vamos gozando Vamos agarrando Vamos analizando Aluche DJ Viene improvisando Eso Ese ya como que Le dio hueva al final Viene improvisando No, güey Ponte las pilas Papá Y dale No sea temida Rompe abusadora Rompe el suelo Con la patito La patito La patito La patito La patito Ajá Bravo Bravo Señoras y señores Estos dos personajes Que queremos mucho Gracias El señor Tinieble Zúñidor Y Aluche Muchas gracias papá Por estar con nosotros Faltan dos minutos Para que improvise Nos vemos burro Ya, 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 ya Ya, ya, ya Uno basurto No mames Hijo de tu pinche Más